Tras numerosos llamados por el INDH y otras organizaciones asociadas a derechos humanos sobre el uso y abuso de armas antidisturbios, el general director de carabineros comprometió un uso más controlado de estas armas que han ocasionado un trama ocular severo a más de 200 personas en tres semanas de manifestaciones de acuerdo al Colegio Médico de Chile. Y en ese contexto uno de los mecanismos para los efectos de transparencia, el carabinero que esté autorizado para el uso de la escopeta ahora va a aportar una cámara fotográfica que va a tener un respaldo fílmico de la intervención de ese carabinero y que eso inequívocamente va a dar cuenta de que este carabinero está actuando en el marco de la legislación y en el marco del protocolo que está establecido para su uso. Una respuesta para muchos tardía de parte de la institución que ha causado otros tipos de lesiones graves, como perforaciones en el caso del estudiante de la UDA herido con un balín en la mejilla durante los disturbios, uno de los varios casos que ha dado cuenta del mal uso de la fuerza policial en la región. No puede ser posible lo que está pasando en nuestro país, hay que manifestarlo y hacer sentir a la autoridad que no puede seguir con este maltrato. Si bien nosotros entendemos el rol de las fuerzas de orden, que es mantener el orden precisamente, entendemos que estas tienen que ceñirse bajo ciertos protocolos que no pueden estar a criterios de un carabinero o de un soldado. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la violencia en ningún punto de vista, ni tanto de nosotros hacia la policía, ni de la policía hacia nosotros. Obviamente nosotros rechazamos todo tipo de violencia, pero por sobre todo la institucional, sobre todo la violación de derechos humanos. Ahí nosotros no nos perdemos, obviamente nosotros lo que hacemos es un llamado a carabinero a contener el uso de la fuerza. Punto parte es el uso de otras armas de persuasión, como las bombas lacrimógenas o el guanaco. Los efectos pasajeros de estos recursos no nocivos que se han hecho de uso cotidiano durante los últimos 23 días, que tienen efectos como los siguientes. Cualquier químico, porque en el fondo la bomba lacrimógena actúa como un químico, el químico genera efecto no solo en la piel, genera un efecto ocular, ¿verdad? Estamos expuestos, estamos expuestos a todo lo que está expuesto al ambiente, genera un efecto ocular, irritación, genera un efecto irritativo en la piel y también en la vía respiratoria superior, que puede generar un efecto respiratorio, una cierta dificultad respiratoria transitoria. Si estamos en un ambiente cerrado, como puede ser, no sé, en un local y no llega una lacrimógena adentro, evidentemente al estar cerrado se concentra y la concentración de este químico es lo que puede hacer, en el fondo, tener que estos efectos sean más duraderos, ¿verdad? Incluso llegar a una quemadura superficial de la piel. Para quienes han hecho parte de su día a día las movilizaciones y deben enfrentarse constantemente a los efectos de las bombas lacrimógenas, incluso del agua del camión lanzaguas de carabineros, aquí tiene algunos consejos. Tenemos que tener la precaución de lavar, o sea, tengo el químico, me llega en la piel o en la zona ocular, lavar agua, agua, idealmente agua purificada, ¿verdad? Que inmediatamente rociar gran cantidad de agua que nos permita lavar este químico y acompañar esto con una emulsión humectante, una crema humectante neutra que puedan vender en cualquier cadena, ya una crema humectante sin perfume, nos ayuda en el fondo también a reparar la barrera de la piel. Estos son los insumos indeseados en las marchas ciudadanas, quienes, así como los disturbios, empañan las demandas del descontento social, causando efectos inmediatos y permanentes en los chilenos, quienes han salido a las calles a protestar, sufriendo los efectos de la acción policial en las calles de todo el país.